Que rico sea yo la encuentro rica Que rico sea yo la encuentro rica Y las minas de estación central Se dan vueltas con envidia por la calle Con ella los pasos mortal Y yo voy con mi camisa abierta A mi pecho chileno Voy mostrando al sol Y en mi mano empuño yo el alivio Luego de un año De chichirro canrol Que rico sea yo la encuentro rica Y las minas de estación central Que rico sea yo la encuentro rica Y me la voy a masacrármela Con besos, chupones y mordícomela Voy a perjudicármela Cuando siento que ella pasa por mi lado Tu perfume me deja salado Y me saca lonja de cansancio antiguo Esta noche quiero ser tu mina Cuando siento que ella pasa por mi lado Tu perfume me deja salado Y me saca lonja de cansancio antiguo Esta noche quiero Pero es rica o sea yo la encuentro rica Y las minas de estación central Se dan vueltas pa' mirarla por la calle Con ella los pasos mortal Tiquitiquiti Llamar por ti Mira que me hace falta pa' llamar A París A París Tiquitiquiti Llamar por ti Mira que me hace falta pa' llamar A Madrid A Madrid A Singapur Con la Lampur Para que rico sea Yo la encuentro rica Y los giles de estación central Se dan vueltas con envidia por la calle Con ella lo paso bacán Y yo voy con mi camisa abierta Mi pecho chileno Voy mostrando al sol Y en mi mano puño yo el alivio Luego de un año Tiquitiquiti Tiquitiquiti Llamar por ti Mira que me hace falta pa' llamar A Madrid 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 Cuando siento que ella pasa por mi lado Tu perfume me deja salado y me saca la hoja de cansancio antiguo Esta noche quiero ser tu mina cuando siento que ella pasa por mi lado Tu perfume me deja salado y me saca la hoja de cansancio antiguo Esta noche quiero ver rico sea, yo la encuentro rica y la mina de estación central Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado Tic, 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 no presumir, mira que me hace falta pa' llamar a París Mis amigos dicen que yo ando todo el día con la cara así La Paulina es la media mina, la conocí en un lugar de mamá frita Tic, tic, tic Tic, 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 tic